Adicto a ti Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor 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 Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Te he enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor Amor